La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta mal adaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se alejan de las expectativas de la cultura a la que se pertenece y que se presenta en al menos dos de las siguientes áreas. La cognición, la afectividad y el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, se dividen en tres grupos o clústeres. Clúster A, extraño o excéntrico. Dentro del clúster A se encuentran tres tipos de personalidades. Personalidad paranoia. Se caracteriza por desconfianza injustificada, suspicacia hacia los demás, hipersensibilidad, celos, envidia, rigidez, autoestima excesiva y tendencia a culpar y asignar intenciones malévolas a otros. Personalidad esquizoide. Se caracteriza por timidez, sensibilidad excesiva, soledad, distanciamiento de las relaciones cercanas o competitivas, excentricidad, sin pérdida de la capacidad de reconocer la realidad y soñar despierto, e incapacidad para expresar hostilidad o agresividad. Son percibidos como introvertidos o excéntricos, llevan una vida solitaria y no les interesa la interacción social. Personalidad esquizotípica. Semejante al trastorno de la personalidad esquizoide, pero el individuo también muestra pruebas leves de pérdida de contacto con la realidad. Creencias extrañas, distancia y retraimiento. Tienen un pensamiento mágico, ideas extravagantes y son percibidos como sorprendentemente raros. Clouster B. Dramático, impulsivo y errático. Dentro del Clouster B se encuentran cuatro tipos de personalidades. Personalidad histriónica. Se caracteriza por inestabilidad emocional, excitabilidad, hiperreactividad, vanidad, dependencia y sobreactuación para captar la atención. Así como actitud seductora, tienden a ser inmaduros y se les dificulta mantener relaciones duraderas. Personalidad narcisista. Se caracteriza por sentimientos de grandiosidad, sensación de tener más derecho, falta de empatía, envidia, manipulación y necesidad de atención y admiración. Sensación exagerada de importancia de uno mismo, preocupación por las fantasías del éxito final, respuesta exagerada a la crítica, inquietud excesiva por la autoestima y la imagen propia. Personalidad antisocial. Define a personas en conflicto con la sociedad. Son incapaces de manifestar lealtad y se muestran egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos, no sienten culpabilidad ni aprenden de la experiencia. Muestran bajos niveles de tolerancia a la frustración y tendencia a culpar a los demás. Tienen incapacidad de ajustarse a las normas sociales que rigen la conducta individual. Personalidad límite. Se caracteriza por inestabilidad, impulsividad y sexualidad caótica. Actos de suicidio, comportamiento autolesivo, problemas de identidad, ambivalencia y sentimientos de vacío y aburrimiento. Tienen una extraordinaria inestabilidad afectiva, del estado de ánimo, conductual, de relaciones objetales y de autoimagen. Clouster C. Ansioso o temeroso. Dentro de Clouster C se encuentran tres tipos de personalidades. Personalidad obsesivo-compulsiva. Se caracteriza por una preocupación excesiva por cumplir las normas y la rigurosidad. El individuo puede ser rígido, excesivamente concienzudo, muy inhibido e incapaz de relajarse. Se definen por el perfeccionamiento, orden, inflexibilidad, tozudez, constricción emocional e indecisión. Personalidad evasiva. Se caracteriza por bajos niveles de energía, fatigabilidad, falta de entusiasmo, incapacidad para disfrutar de la vida y sensibilidad excesiva al estrés. Tienen una personalidad retraída o tímida y despliegan una hipersensibilidad frente al rechazo. Manifiestan enormes deseos de compañía, sin embargo, muestran una enorme necesidad de reafirmación y de aceptación sin críticas. A veces se describen como individuos con complejos de inferioridad. Personalidad dependiente. Se caracteriza por una conducta pasiva y sumisa. La persona no está segura de sí misma y se hace absolutamente dependiente de otras. Carecen de confianza en sí mismos y hacen que otros asuman la responsabilidad de los aspectos importantes de su vida. Cualquiera de nosotros podríamos sentirnos identificados con alguna de estas características, lo cual es esperado, ya que los rasgos de personalidad se manifiesten de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo. Por ejemplo, después de un asalto probablemente una persona tenga rasgos paranoides o al estar a cargo de un proyecto importante muestre rasgos obsesivo-compulsivo. Pero eso no significa que tengan el trastorno. Aproximadamente 10% de la población general tiene un trastorno de la personalidad. Para diagnosticarlos se requiere de la valoración de un profesional experto en el área.